El piloto mexicano de la Barraison Indy Car Series, Alfonso Celis, tendrá la oportunidad de correr el Grand Prix de Portland, este 2 de septiembre con el equipo Junko Racing en el Autódromo Portland International Raceway. Alfonso inició con Junko Racing a principios de este año en Indy Lights Championship y posteriormente hizo su debut en Barraison Indy Car Series a finales del mes de junio en el Autódromo Roa de América en el Colen Grand Prix en donde dejó una buena impresión para el equipo. Con la necesidad de que pilotos mexicanos representen al país para que Indy Car recupere su atractivo en el pueblo mexicano, el piloto de 21 años se perfila como un buen candidato para llevar ese papel frente a su gente, pues es el único piloto azteca en la categoría. Con información de Jennifer Galindo, Notimex. Gracias. Gracias.